El Ministerio de Transportes ha sacado a licitación las obras de remodelación del nudo de Tres Caminos. Este lunes se ha iniciado el plazo para la presentación de ofertas de cara a un esperado proyecto que aspira a resolver un entramado de cruces que supone uno de los grandes puntos negros de tráfico en la provincia. El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha hablado de esta actuación en el programa Ángulo Abierto de Onda Cádiz. Yo creo que sí, yo creo que ya podríamos decir que está solucionado, porque toda la parte administrativa está realizada. Este es un proyecto que cuando llegamos en el 2018 nos encontramos que estaba metido en un cajón. Con la excusa de que había que hacer una declaración de impacto medioambiental, el Gobierno de Mariano Rajoy llevaba siete años con la declaración de impacto medioambiental sin realizarse. Cuando llegamos tuvimos que desatascar toda esa maraña administrativa, terminar esa declaración de impacto medioambiental, hacer la exposición pública, recoger todas las propuestas de la sociedad civil y de todas las entidades que quisieron sobre ese proyecto ya expuesto, incorporarlos al proyecto definitivo y un proyecto que inicialmente iba a salir con una valoración de un coste de unos 80 millones, al final ha terminado con un coste de casi 100 millones. Entre otros asuntos, responsabilidad del Gobierno de la Nación, José Pacheco ha valorado la actuación pendiente para reparar las murallas de Cádiz. Unas obras que según ha anunciado comenzarán a finales de año o principios de 2023. Ahora está en marcha la licitación para la primera fase, a la que concurren varias empresas y la firma Traxa se encargará de la segunda. En total, en los dos tramos previstos, la intervención contará con un presupuesto de 1.600.000 euros. Recordar que la primera fase supondrá la reparación del lienzo entre los baluartes de Capuchinos y los Mártires, además del Castillo de Santa Catalina. La segunda solventará los daños en el tramo de la Mirandilla y el Paseo del Vendaval. José Pacheco ha confirmado que los proyectos para ambas intervenciones están listos para su ejecución, que se iniciará a la vez en los dos espacios, según ha adelantado. Han estado haciendo todos los trabajos de ingeniería previos, de identificación de dónde están las patologías, el desarrollo del proyecto y demás. Ya están terminados los dos proyectos. Uno de ellos lo va a ejecutar la empresa pública Traxa y, por tanto, ha habido que estar haciendo una actualización de precios, porque también sabes que el coste de la vida también ha subido para todas las empresas constructoras. Y el otro acaba de salir a licitación y es cuestión de que se presenten también las empresas. Sobre la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía, el subdelegado del Gobierno Central en la provincia ha hecho hincapié en la necesidad de que las factorías gaditanas se enfoquen a la construcción de elementos para las energías renovables, como clave para su futuro. Por supuesto que se seguirá apostando por la realización de buques, pero también es necesario saber que la energía eólica y que las nuevas energías renovables son el futuro, están llegando con una apuesta clara y decidida por parte de todos los países occidentales desarrollados a apostar por ese tipo de energías. Y que nosotros ahí, si nos hacemos también punteros y si volvemos a demostrar, igual que hemos hecho con los buques, que Navantia, Cádiz, Puerto Real, San Fernando, para mí Navantia es Bahía de Cádiz prácticamente, son los tres astilleros. Si apostamos por saber también hacer bien las cosas ahí, en la eólica marina, por ejemplo, yo creo que tenemos que convertirnos también en un referente, igual que lo hemos hecho con los buques y con los barcos. Acerca de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Cádiz, el subdelegado ha reiterado que las instalaciones no son prioritarias para el Gobierno. Gracias.